Noel, y los que dicen que Estados Unidos ve en Venezuela, obviamente el país con mayores reservas probadas de crudo, que intentan rebajar el precio de petróleo que se disparó tras la invasión de Rusia a Ucrania, ¿también puede haber algo de esto? Por supuesto, eso lo hemos hablado al principio, desde mucho antes de que los Estados Unidos mandara aquella comisión a conversar con Maduro, con el Chavito. Todo el fenómeno de lo que ha sido la guerra de Rusia en Ucrania, por supuesto, iba a transformar el mercado energético. Europa es dependiente del gas y el petróleo ruso, sobre todo del gas. Para más, sí, Europa, que cometieron una serie de estupideces con cierres de plantas nucleares, unos niveles de absurdo increíble, y entregas tus necesidades de energía a un país que sabes que es inestable para la estructura de tu quehacer político, este, genera ya un gran problema y debería la gente empezar a sospechar de los políticos que hicieron posible semejante estupidez, más allá de los falsos discursos ecológicos, en el cual fue el fondo de semejante estupidez. Ok, esa dependencia energética era evidente. Más de una vez, este, yo recuerdo hace años cuando comenzó la serie Fuego de Tronos, disfrazaban a Putin con la ropa de Ned Stark y colocaban al lado el eslogan de la casa Stark, el cual decía The Winter is Coming, el invierno vendrá. Y esa es la realidad tan sencilla. Siempre vas a tener que recurrir a mí, en el caso del frío, para que puedas tener calor. Entonces, eso era una realidad ayer y es una realidad hoy y es una peligrosa realidad para el mañana inmediato. Porque cuando hablamos de petróleo y gas, hablamos de un concepto de producción bastante más amplio. Vamos a volver ahorita al asunto del precio del petróleo. Pero cuando hablamos de petróleo y gas, en el caso ruso, tenemos que darnos cuenta de que no es solo ese calor hoy, no solo es esa potencia de energía que brinda la posibilidad del desarrollo de la vida normal en Europa, sino que cuando nuestros métodos modernos de cultivo se basan en fertilizantes, que salen de procesos que tienen que ver con la industria petroquímica. Entonces, el mayor productor de fertilizantes para toda Europa, incluyendo un alto porcentaje de lo que se produce en Brasil, es Rusia. Entonces, cuando se le está bloqueando al mundo por las acciones que tienen que ver con el proceso económico de la guerra, el potencial energético de lo que significa Rusia, no solo es la factura del gas lo que te va a servir, es el hambre del mañana el que te va a enloquecer. Porque no tienes cómo producir alimento. Vamos ahora a lo del precio del petróleo. Por supuesto que uno de los grandes temores que tiene todos los países del mundo es el costo de la energía. Y cuando el costo de la energía se lo llevas al tanque de gasolina, se hace mucho más difícil porque la gente lo siente en el constante. La gente puede proyectar más o menos cómo sube la electricidad y puede sacar tu idea de un desarrollo inflacionario menor. Pero cuando lo ves en ese vaivén constante, lo que significa el precio de la energía, en ese tabú que significaba para los Estados Unidos el 4 dólares, el galón, y ahora te tienes que estar pensando, vienen los 5 dólares, 5 dólares y medio, ya se está cobrando en distintas partes. Ese tipo de acciones generan un problema político, hasta un problema de gobernabilidad. Generan un nivel de ruido en opinión pública que distorsiona la labor a nivel de Congreso y por supuesto a la larga te genera un problema directo de gobernabilidad. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Recuerda que Venezuela es un país con la principal reserva petrolera del planeta. Recuerda que la tiene sancionada. Recuerda que el chavismo destruyó la estructura de producción petrolera, pero sabe que es fácil recuperar hasta pasar de un millón y pico de barriles hasta llegar a los dos millones de barriles en un periodo medianamente corto. ¿Esos barriles los tiene que comprar necesariamente Estados Unidos? No. ¿Qué es lo que pasa? Lo que importa es que esa producción entre en el mercado. Cuando hay mayor producción en el mercado, la lógica de la oferta y la demanda hace que el precio baje un poco. Esa es la labor que vienen a hacer con la liberación de estas sanciones. Estados Unidos puede decir yo te voy a liberar sanciones y no te voy a comprar petróleo. La gente cree que es absurdo el planteamiento. Por supuesto que cae en la nota ridícula del absurdo, pero es que lo que importa es que el petróleo entre en el mercado. Ya hasta Venezuela y Estados Unidos por distintas cosas pueden hasta triangularlo y mentirse y decir no te lo compré, pero sí te lo estoy comprando. Y el mundo no encontrará nunca que las facturas se encuentren para poder decir si Estados Unidos compró de manera directa. La realidad de eso es que todos esos planteamientos están allí. Lo que buscan hoy es que ponga Venezuela, por lo menos hasta finales de este año, algo cercano a los 2 millones de barriles para poder mantener el precio en un nivel que no esté sobrepasando los 100 dólares.